Hola, ¿qué tal? Yo soy María Piña y te saludo cordialmente desde Córdoba, España y te quiero dar los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, donde quiera que estés viendo este vídeo en este momento. Yo estoy muy contenta de participar en este segundo encuentro mundial de escritores y artistas del Grupo Cultural Internacional Cordeles de Pasión, de mi gran amiga y poeta que tanto admiro, mi amiga Ana León Fernández. Y estoy aquí de forma muy amena, muy tranquila, muy contenta para hablar un poquito sobre quién es María Piña y contarte un poquito lo que hago. Pues yo empecé a escribir, bueno, antes de nada decirte que soy nacida en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, país al que amo con todo mi yo, con todo mi corazón. Y por cosas de la vida, pues me mudé con mi madre a la ciudad de Panamá, otra tierra que amo con todo mi corazón, por lo que mi corazón está dividido en dos, en Santo Domingo, República Dominicana y en Panamá. Y para más Ingrid, pues tengo ya 18 años viviendo en este hermoso país que me ha acogido con tanto cariño, España, en particular esta tierra andaluza, en concreto Córdoba, la tierra de la mezquita. Pues empecé a escribir desde muy pequeñita, cuando tenía 11 años, empecé a escribir. En los países latinoamericanos sabéis que se lleva un cuaderno siempre donde las chicas escribimos poesías, pensamientos, deseos, anhelos, poemas. Entonces pues yo no iba a ser menos, ¿no? Así que me dediqué también a escribir en ese cuaderno, un cuaderno que atesoraba con todo mi corazón. Y cada vez que hablo de estos recuerdos de la infancia, me acuerdo de un poema, era un poema corto, pero siempre me acuerdo, es uno de, yo creo que es el único que jamás he olvidado de mi infancia. Y dice así, le voy a decir porque es que me acuerdo y me hace muchísima ilusión. Eh, llegaste a un 3 de abril, tan feliz que eran aquellos días. Me obligaste a decirte quiero. Yo era ingenua todavía. Me dejé llevar por tu cara de niño. Qué estúpida tontería. Me era tan fácil todo y la vida me sonreía. Paso a paso y poco a poco fui cayendo en tus mentiras. Y luego, con la trampa, fui víctima de tus engaños. Me fue difícil creerlo, pero tuve que aceptarlo, que por mí nada sentías. Este, este poema, ese llegaste a un 3 de abril de, no recuerdo en qué año, yo soy un poquito mayor, ¿no? No voy a decir mi edad. No, pero sí que, sí que, que siempre me acuerdo, es, creo que es el que jamás he olvidado de esa época de la infancia. Después hubo otros, por supuesto, muchísimas, muchísimas poesía, muchísimas rimas. Y, y bueno, pues, entonces, enganchaba siempre a la, a la, a la escritura, a la cultura, especialmente, por supuesto, a escribir poemas. Y, y en un momento, bueno, escribía poemas, también escribía canciones, porque de niña yo quería ser cantante. Tengo muy mala voz, pero yo soñaba con ser cantante. Y, y bueno, eh, centrándome, pues, en, en mi momento actual como, como, como autora. Eh, me encanta escribir, intento escribir con el alma, tengo un estilo libre, donde, donde intento plasmar lo que siento, o lo que me provocan, eh, 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 sensaciones, situaciones, o, o, o historias heredadas, ¿verdad? De alguna amiga, algún amigo que me cuenta cosas. Y, bueno, pues, el subconsciente lo va, lo va archivando para, para luego exponerlo, expresarlo y soltarlo en, 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 a modo de poesía. Eh, yo tengo publicados tres libros. El primero lo publiqué en el 2005, en esa tierra hermosa que antes mencioné, que es Panamá, que era Des, despertando tu sensualidad. Ok. Despertando tu sensualidad. Ahora sí. Y, y bueno, y el segundo libro que publiqué, que sí lo tengo por aquí, fue Deseos inconfesables. Aquí está. Deseos inconfesables. Un libro que, que está, como, me decanto mucho por la poesía erótica, esa, esa poesía sensual, ¿verdad? Pero con un hilo muy delgado. Eh, es muy delgado el hilo, entonces hay que cuidarlo mucho. Entonces me cuido mucho la elegancia de los textos, de las fotografías o de las ilustraciones, como es el caso de mi nuevo y último bebé recién nacido que tan contenta me tiene, mis susurros al oído. Y estoy muy contenta porque tengo un prólogo maravilloso de Pilar Redondo. Tengo unas ilustraciones que sabéis que siempre os cuento de mi amiga y hermana, de otra madre, mi Marlem Cantón, artista cordobesa. Y, por supuesto, la confianza depositada en mí en la editorial Cajón Desastre. Es este libro que veis aquí, que se llama Susurros al oído, que hace unos días, la semana pasada, lo presentamos aquí en Córdoba con una cata de vino gracias a Bodegas Alvear, al Hotel Averroes también, que nos prestó su casa, como siempre, para estos todos ustedes, porque sin ustedes que estáis detrás de esta pantalla, ¿verdad?, apoyando mis humildes letras, pues no existiría María Piña. Soy una enorme, constante agradecida, al mismo tiempo una constante y eterna aprendiz de este mundillo de la poesía y del arte, ¿no? Tengo muy poquito tiempo, se me está acabando, si no se ha acabado ya, pero antes de cerrar esta intervención, quiero agradecer a mi amiga Analia Fernández por contar conmigo siempre para sus eventos, para sus actividades culturales, para sus homenajes, para todo lo que ella monta, todo lo que ella crea, con tantos amigos de María Literario, del colectivo, a ver si lo digo, Academia Literaria Moderna, Santiago de Estéreo en Argentina, Palmira Ramos, Zaira Juárez, que es Antonia Cerrato, que también la conozco, besos para ti Antonia, muchísimas gracias por hacer esto posible. Yo me quiero despedir con un poema de este Susurros al oído, bueno, va a leer dos, va a leer solamente dos, Susurros al oído, esto que dice así, que fue un poema que en tiempo de pandemia, pues a todos nos dio un poquito de melancolía, como es normal, ¿no? Y salió esto, abrazos restringidos. Hay momentos en que sientes una gran opresión en el pecho por esa necesidad imperiosa de abrazar, de abrazar mucho, fuerte, en silencio, de esos abrazos rompecostillas donde las palabras sobran. Pero todo esto pasará, te lo aseguro, y volveremos a sonreír y disfrutarlo, y no será solo con los ojos, pasará. Y cuando pase, te compensaré cada abrazo que no di en aquellos momentos cuando la vida no tenía los brazos restringidos y secuestrada la espontaneidad. Te lo aseguro, pasará. Y mientras todo esto pasa, te abrazo con los ojos, te abrazo con el alma. Y este cortito, se llama Inolvidable, también de Susurros al oído, dice así, Tengo tu último beso en bucle rondando mi cabeza, haciéndole cosquillas a la parte izquierda de mi pecho. Pues esto lo podéis encontrar en este maravilloso libro, Susurros al oído, aquí veis una ilustración de Marlem Cantón. Gracias de verdad por este espacio, por esta oportunidad, por considerarme a participar en este segundo encuentro mundial de escritores y artistas del grupo Cordeles de Pasión, de mi amiga Ana León Fernández. Gracias de verdad por hacer lo posible. Búscame en las redes sociales, María Piña Escritora, en Pinterest, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en Facebook, en todas las redes sociales, también en YouTube. Así que me puedes buscar por María Piña Escritora. Hasta pronto. Abrazos poéticos y besos de chocolate. Os quiero, corazones. Gracias.